El concejal de Valledupar, Cristian José Moreno, quien fue trasladado para su rehabilitación neurológica en la clínica de la Sabana, en Chía, Cundinamarca, fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos UCI a piso hace tres días, mostrando mejoría en su estado de salud. El concejal de Valledupar, Cristian José Moreno, quien se encuentra en rehabilitación neurológica interdisciplinaria en la clínica de la Sabana, en Chía, Cundinamarca, fue bajado de UCI a piso hace tres días. Carlos Andrés Moreno, hermano del concejal, explicó que primero se recibió en la UCI neurológica, que es la única UCI exclusivamente neurológica en el país. Las demás clínicas y hospitales tienen unidades de cuidados intensivos compartidas. Solo hace tres días se bajó a piso, basados en que está más estable y ahí en piso es donde pueden ingresar todo el personal terapéutico con sus respectivos equipos para iniciar las terapias pertinentes. Se conoció que aunque el concejal no ha logrado plenamente conciencia, muestra manifestaciones a los estímulos. Los médicos nos piden paciencia porque hay que esperar que el cerebro se recupere y conecte plenamente, agregó Carlos Andrés Moreno. Es de recordar que el concejal Cristian Moreno fue trasladado en una avioneta ambulancia hacia la clínica de la Sabana, ubicada en Chía, desde el martes 26 de febrero, para entrar en un programa de rehabilitación neurológica interdisciplinaria.